... ... ... ... ... va tranquilo, así de suave, siempre de frente, va poquito a poco... Menor izquierda, mas al contero derecho, menor izquierda... Bueno, no rectifica el trabajo, no rectifica el trabajo. Suavito, suavito, bueno, bueno, pararse ahí, vamos a la trasera arriba, vamos a la trasera arriba. Gracias por ver el video.